¿Qué tal? Soy Jonathan Méndez, tu asesor inmobiliario en el Valle de San Quintín y estamos justo en el área de Juan María Salvatierra que es donde está la Bahía de San Quintín, el Molino Viejo y estamos promoviendo a la venta cuatro hectáreas y media en esquina tiene luz, tiene escrituras públicas y estamos justo a 450 metros de distancia de la carretera pavimentada que te lleva directamente al Molino Viejo. Si estás interesado en tener más información de esta parcela, de este terreno, no lo dudes, llámame y con mucho gusto te proporcionaré la información que necesitas para que decidas bien o no comprar esta parcela, pues con mucho gusto te voy a dar la información. También te pido que te suscribas a nuestro canal en YouTube que es Méndez Realty Group, aquí nos puedes seguir la huella, cada semana estamos subiendo videos en vivo y pues estoy para servirte Jonathan Méndez en el Valle de San Quintín. Dios les bendiga. Gracias. 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 Gracias.